Esta semana empieza una nueva época de exámenes online. Otro más en el que tendremos que leer en nuestras casas. Algunos en regiones, lejos de sus compañeros y compañeras. Tendremos que repasar sin la contención de nuestros compañeros y compañeras de sección. Pero esto no significa que estés solo o sola. No significa que no tengas con quien hablar. No significa que no tengas a alguien con quien desahogarte. No significa que no tengas a donde acudir por ayuda. Desde la vocalidad de bienestar y salud mental, tenemos algo muy importante que decirte. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Durante este periodo de exámenes, la campaña Cuenta Conmigo busca que nadie sienta que estás solo o sola. Si necesitan distraerse. Si necesitan hablar. Si necesitan orientación. Aquí estamos. Cuando veas este icono en Zoom o en redes sociales, sabrás que esa persona es parte de la campaña. Y podrás acercarte. Además, por el Instagram de la vocalidad estaremos compartiendo material útil sobre los recursos de la facultad. Pausas que puedes tomar. O frases y videos que te sirvan para saber que no eres el único. No eres la única. ¿Qué está pasando por esto? No te quedes con eso adentro. Habla. Acércate. Estamos aquí. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo.